La sociedad deportiva Ibar dio un paso más hacia el objetivo del ascenso al ganar al Real Oviedo en Ipurua por un gol a cero. Los azulgranas que traían un resultado favorable del Tartiere 1-2 no pasaron grandes apuros para conservar la renta e incluso hicieron méritos para haber hecho algún gol más. Las gradas de Ipurua presentaron un aspecto y un ambiente excepcionales, con dos aficiones, la armera y la carballona, que se entregaron completamente a sus colores y se convirtieron de largo en los protagonistas de la tarde. El partido no fue tan brillante, pero dejó algunas acciones de mérito. La primera un disparo lejano de Avaroa que pegó en el larguero cuando apenas habían transcurrido 5 minutos de juego. El primero en intentarlo por parte obetense fue Señe. Corría el minuto 20 de partido. Detuvo Irureta. Esta primera mitad apenas nos dejó más acciones de peligro. En ninguna de las dos porterías, alguna acción individual de Casares por su banda y un cabezazo de Navas al borde del descanso. En la segunda mitad, como era de esperar, el Oviedo adelantó un poco las líneas en busca de un gol que les metiera de lleno en la eliminatoria, pero nunca alcanzó situaciones reales de peligro. Mientras tanto, los minutos iban cayendo del lado local. El Eibar nunca renunció al ataque. Guille Roldán comenzó a adquirir protagonismo en esta segunda parte. Yuri mandó un cabezazo a la madera a la media hora de este juego de esta segunda mitad. Hubiera sido casi definitivo. El gol tardó en llegar poco más de un minuto. La brillante acción individual de Arrua Barrena por la banda izquierda la cruzó lejos de Orlando Guille Roldán ganando el primer palo a la defensa. El gol era casi definitivo. No porque el Oviedo no tuviera tiempo de forzar la prórroga haciendo dos goles. Aún restaban diez minutos. Sino porque el golpe psicológico fue fuerte para el conjunto ahobetense. Nada más sacar el centro del campo, Mainz forzó un uno contra uno ante el portero Orlando, quien aguantó a la perfección y sacó una mano prodigiosa que impidió el segundo tanto Ibarres. El Real Oviedo no tenía poder de reacción. Y eso que se vio alentado por su afición de principio a fin. El Eibar superó esta segunda eliminatoria porque fue superior al Oviedo en el cómputo global y además lo pudo reflejar en el marcador en los dos partidos. Con el pitido final la grada de Ipurua se desbordó de alegría. Ambas aficiones dieron un ejemplo de cómo deben vivirse este tipo de encuentros. Sin parar de animar cada uno a su equipo dando color a la grada y respetando en todo momento al rival. Ejemplar el comportamiento de ambas. El Eibar deberá superar al Hospitalet en la última eliminatoria de playoff para alcanzar el ascenso a segunda división. El primer partido se disputará en Ipurua el próximo sábado en horario aún por determinar. ¡Gracias! ¡Gracias!